La noche de ayer en el distrito de Barranca Bermeja desafortunadamente se presentan tres hechos violentos. La muerte por separado de tres jóvenes en la ciudad de La Pipatón, en La Repunta y en Altos de la Colina. Hechos que son materia de investigación en este momento. El comando de departamento ha destinado un grupo especial para el esclarecimiento de los hechos. Invitamos a la comunidad que si tiene información que nos permita dar con el paradero de los responsables, se acerque a la unidad policial más cercana o utilice nuestras líneas habilitadas para atención al público, como por ejemplo el 123. Garantizamos absoluta reserva.